Buenas noches Iglesia, ¿cómo estamos? Ah, vamos, podemos hacer mejor que esa. ¿Cómo estamos Iglesia? Iglesia, tengo en ti una nueva oportunidad que fue marcada en esa cruz. En respuesta a tu amor te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré. Encontré mi voz, encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. ¡Suerte! Y me diste libertad, no más oscuridad, firme en tu gracia y tu verdad. En respuesta a tu amor te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré. Encontré mi voz, encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, escucha! Y mi voz alzaré, de tu gracia cantaré, tu nombre levantaré, mi vida solo estudiaré. ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, escucha! Y después a tu amor te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré. Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, yo te seguiré Respuesta a tu amor, que doy lo que soy Y me encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón No vuelvo atrás, yo te seguiré En mi voz alzaré, de tu gracia cantaré Tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es En mi voz alzaré, de tu gracia cantaré Tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es En mi voz alzaré, de tu gracia cantaré Tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es Solo tuya es No vuelvo atrás, yo te seguiré Tu esperanza En el silencio me hablará Aun en la noche Una canción me darás Cristo, tu gracia ha comprado Mi alma, mi corazón te cantará Te necesito De las cenizas Al débil tú levantarás Llevas, lleva su carga Y nuevas fuerzas le das Cristo, tu gracia cantaré Cristo, tu gracia ha comprado Mi alma, mi corazón te cantará Te necesito Vamos iglesia, Cristo Cristo, tu gracia ha comprado Mi alma, mi alma, mi corazón te cantará Mi alma, mi corazón te cantará Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor y gracia Vas delante Me levantas Bondad eterna Que nunca Vas delante Vamos iglesia Recordar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor De tu amor, tu amor Vas delante Te levantas Recordaré tu amor y gracia Vas delante, me levantas Bondad eterna que nunca pasa Vas delante, me levantas Recordaré tu amor y gracia Vas delante, me levantas Bondad eterna que nunca pasa Vas delante Cristo, tu gracia Ha comprado mi alma Mi corazón, mi corazón Te cantará Te necesito Cristo, tu gracia Ha comprado mi alma Mi corazón, mi corazón Te cantará Te necesito Recordaré Tu amor y gracia Vas delante, me levantas Bondad eterna que nunca pasa Vas delante, me levantas Recordaré Recordaré Tu amor y gracia Vas delante, me levantas Bondad eterna que nunca pasa Vas delante, me levantas En el Señor sector Te cantará 氣 Capo El pan de vida fue Quebrado por amor Tu muerte en la cruz Compró mi salvación La copa beberé En memoria de ti Un nuevo pacto es Para la humanidad Aleluya Recordaré tu promesa Aleluya La cruz nunca olvidaré Soy mi creación Tu amor reflejaré Quiero ser como tú Tu ejemplo seguiré Aleluya Recordaré tu promesa Aleluya La cruz nunca olvidaré Si llego un día Me voy a olvidar Tu gracia me recordará El precio Lo de misapas Aleluya Tu pacto no olvidaré Tu pacto no olvidaré 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 ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor Tan alto como el cielo está Y tan profundo como el mar Así es tu amor por mí Hasta que ante tus pies esté Y mi último aliento dé Recuérdame que hay un más Aleluya 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 Tu pacto no olvidó Tu pacto Tu nunca rompes tus promesas Siempre fiel Siempre fiel Nunca olvidas Nunca olvidas nuestra oración Nunca olvidas nuestra oración Es tu amor tan grande Es tu amor tan grande Lo cubre todo Es tu amor tan grande Es tu amor tan grande Vamos a cantar esto una vez más Siempre ha sido bueno Siempre ha sido bueno Siempre ha sido bueno Nunca olvidas ¿Qué sería yo sin tu amor? Siempre ha sido bueno Siempre ha sido bueno ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor? ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Una vez más, siempre has sido bueno Dios Siempre, siempre has sido bueno Dios ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor? Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Si abatido y dolido estás Y cansado del peso cargar, Cristo nos llama Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Y ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Todo Deja atrás tu vergüenza y pesar Ven a Él, ya no esperes más Cristo nos llamarás Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Y ven ante su trono Y ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Amor su Dios 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 Salvador, canta aleluya, Cristo vive, vamos iglesia, oh cuán hermoso, nuestro salva, vamos canta, canta aleluya, Cristo vive, y nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive, nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive, nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive, Él vive, nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, Dios, alabanza no es algo que hacemos de vez en cuando, alabanza es algo para lo cual hemos sido creados, alabar a nuestro Dios y levantar su nombre, cuántos se quedan con la frase que hemos cantado en la canción anterior, siempre ha sido bueno Dios, que sería de mí sin ti, sin tu amor, siempre ha sido bueno Dios, a veces las circunstancias o las cosas en nuestra vida quieren ir en contra de esa verdad de que Dios siempre es bueno, en medio de la oscuridad, en medio de tormentas o en medio de pruebas Dios sigue siendo bueno, nuestro Dios está con nosotros, bienvenido a noches CDB aquí en Surco, no hay mejor lugar donde estar en este momento en Lima que aquí en Noche CDB, pero en este momento también hay Noche CDB en Miraflores, en Lince, en San Miguel, una iglesia en diferentes lugares, pero que bueno verlos aquí en Surco, dale la bienvenida a alguien, aprovecha de conocer a alguien por la primera vez, dale un apretón de manos, un saludo, una sonrisa, muéstrale los dientes, así estén chuecos, muéstraselos, y pueden por favor tomar asiento, de una manera especial queremos dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, si es tu primera vez aquí en Camino de Vida, alguien te invitó en esta noche, gracias por estar aquí, yo sé que pudiste haber estado en cualquier otro lugar, pero nos sentimos felices de que tú hayas decidido estar aquí en la iglesia, y también a los que nos miran por internet de diferentes lugares de nuestro país, y también diferentes países, gracias también por conectarse con Camino de Vida, hay muchas cosas que han pasado en estos últimos días, y también hay cosas que pasarán en los siguientes días y semanas, y queremos que tú veas que hacemos como Camino de Vida, y también que podemos hacer y como involucrarnos con lo que viene en las siguientes semanas, para eso tenemos un video, miramos las pantallas, las noticias de Camino de Vida. ¿Qué tal iglesia? Bienvenidos a nuestro mes de visión, a lo largo de este mes vamos a estar viendo quiénes somos como iglesia y hacia dónde vamos, recuerden de que este domingo 26 de agosto será nuestro día central, así que se para la fecha, ahora iglesia para ir hacia el futuro, yo doy gracias a Dios por los 30 años de nuestra casa, 30 años de una historia de muchas vidas cambiadas y muchas familias bendecidas, pero lo mejor de Camino de Vida está por venir, lo mejor de nuestra iglesia no está en la historia, celebramos la historia, gozamos en ayer, pero tenemos nuestros ojos mirados hacia el futuro, y lo mejor si en verdad está por venir. Si eres nuevo en Camino de Vida, y quieres conocer más acerca de Dios y de nuestra casa, hemos diseñado algo especialmente para ti, se trata de crecer. Crecer es una clase en cuatro pasos, y esta semana estaremos llevando el paso número uno, si quieres más información, acércate a nuestra sala de bienvenidas, nuestros voluntarios estarán súper felices de poder ayudarte. Las admisiones de IDLE ya están abiertas. Si aún no estás seguro o tienes dudas de postular, hemos creado un ambiente especial para ti. Así es, un espacio donde podrás conocer y experimentar todo lo que significa ser un IDLE. Si estás interesado en el programa de día, el martes 14 de agosto tendremos un Full Day, donde podrás vivir la experiencia en todo un día. Podrás experimentar capilla staff, ejercicios, clases, área de servicio, todo lo que significa ser un IDLE, junto a nuestros alumnos actuales, y ellos podrán contar su experiencia contigo. Si estás interesado en el programa de noche, el domingo 12 de agosto tendremos una charla informativa, con el propósito de brindarte la información necesaria, y además podrás experimentar un día entero de servicio con nuestros alumnos. ¡No esperes más! Ve e inscríbete a Mesa de Eventos para que puedas conocer más sobre IDLE. ¡Te esperamos! ¡Nuestra temporada 2 de Grupos Pequeños está a punto de llegar a su fin! Recuerda que si tú quieres abrir tu grupo pequeño, puedes recibir nuestro entrenamiento el primer domingo de cada mes. Y este domingo es tu oportunidad para poder llevarlo. Si quieres saber más, puedes acercarte a Mesa de Informes. ¡Gracias! 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 De 17 al 19 de agosto tendremos un fin de semana inolvidable. Un fin de semana inolvidable es un tiempo especial en la que puedes salir de la rutina y pasar un tiempo especial con tu pareja. Si quieres saber más información, acércate a nuestra Mesa de Eventos. ¡Pero sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya viene! ¡El Día del Niño! ¡Gracias! 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 Camino de Vida es una iglesia muy comprometida, no solamente en hablar de nuestro Padre Celestial, que es Dios, sino también en ayudar al prójimo. Nos hizo reflexionar hoy bastante de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? A veces nos quejamos de tantas cosas, sin embargo, con tan poco que tenemos, somos tan felices y no nos damos cuenta de que Dios nos ama. Gracias iglesia por ser parte de esto que hacemos cada semana como entrega de sillas de ruedas. A veces como siempre vemos, cada semana hay una actividad de servolución o hay una entrega de sillas de ruedas. A veces como es algo que se hace continuamente, podemos perder la vista de lo milagroso, de que algo se vuelva común cuando realmente no es común. Siempre podemos hacerlo, pero entregar una silla de ruedas o poder ser de bendición a alguien nunca es común. Y que nunca se vuelva en nosotros, nuestros ojos, que se vuelva algo común lo que hacemos como iglesia. Si tú quieres ser parte de lo que está sucediendo cada semana con nuestra iglesia, saliendo en la mesa de servolución puedes pedir información de las actividades que tenemos. Y también tenemos un viaje a Ayacucho, del 10 al 14 de este mes. Si tú quieres ser parte de este viaje para ser de bendición allá en Ayacucho, también en la mesa de servolución pide mayor información. En este momento, en este ambiente de generosidad vamos a prepararnos para recibir los diezmos y las ofrendas. Nuestros reps están por los pasillos, están por las tribunas. Si usted necesita un sobre, solamente levante su mano y ellos van a poner un sobre a tu disposición. Ahí puedes poner tu diezmo, tu ofrenda. En un momento más va a pasar un balde delante de usted y ahí puede poner su diezmo, su ofrenda como lo ha traído en esta noche. Este mes de agosto es un mes en el cual estamos hablando acerca de visión. Este mes de agosto es un mes de visión de esta casa, camino de vida. Y algo que me hace recordar este mes es que la iglesia que tenemos ahora, la iglesia que disfrutamos ahora es producto de muchas personas que sembraron en el pasado. Tal vez sin conocerte o conocerme, tal vez sin saber lo que iba a suceder o la magnitud de lo que Dios iba a hacer con esta iglesia. Muchas personas en el pasado sacrificaron, tal vez creyeron por lo que Dios podía hacer en el futuro y dieron para que la iglesia del presente sea una realidad. Y nosotros la disfrutamos. Pero no nos quedamos aquí, sino estamos viendo el futuro. La mejor manera de cómo honrar a aquellos que sembraron y sacrificaron en el pasado es que nosotros también podamos sembrar y dar con generosidad pensando que muchas personas en el futuro van a conocer a Dios por camino de vida. Van a ser inspirados y ganados, restaurados, sanados, van Dios va a obrar en su vida porque estamos sembrando semilla el día de hoy. Por lo que Dios va a ser en el futuro. Entonces en este momento por favor si pueden ponerse de pie con tu diezmo y tu ofrenda en tu mano. Tal vez no conociendo todo lo que vendrá, pero sabiendo que esa es una semilla que Dios va a usar para alcanzar muchas más vidas en el tiempo que viene por delante. Señor te damos gracias, te damos gracias Señor porque tú eres bueno y tú provees. Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas sabemos que muchos serán alcanzados de aquí adelante. Y te pedimos Dios yo te pido por cada persona aquí bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. No es por emociones, por lo que yo canto solo tú eres la razón. Y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar, cantar solo por cantar Lo que quiero es ahora Mi atención entera es lo que deseas Tú no buscas perfección Una canción no es suficiente Toda mi vida es lo que quieres Quiero adorarte para siempre Y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar, cantar solo por cantar Lo que quiero es ahora ¿Alguien ha venido listo para moverse un poco? ¡Vamos! 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 Mira el que está a tu costado, a quien tienes a tu lado, dile te amo Y pueden tomar asiento por favor Algunos emocionados Pero por ahí vi dos caballeros que ¡Hola! Ya sabes, escoge bien tu asiento Cualquier cosa puede suceder en noches CDB Como estamos en este mes de agosto Un mes de visión Y básicamente un mes de visión es ver nuestro futuro con ojos de fe De que Dios va a hacer muchas más cosas A veces de las que imaginamos Y este día estamos compartiendo Nuestro pastor está compartiendo acerca de fe para tu familia De fe para la familia Y nuestros pastores han preparado un video que quieren compartir contigo Miramos todos la pantalla Hola iglesia Hoy día vamos a iniciar un serie que va todo este mes Acerca de mi fe y mi familia Y lo que justamente vamos a hablar hoy día Queremos compartir con ustedes hoy días Fe para mi familia ¿Cómo puede tener fe para su familia? Como pastor a través de los años He visto muchas preocupaciones Personas preocupado en un mundo tan complejo Tan herido como el mundo de hoy ¿Cómo puede crear nuestros hijos en este mundo? He visto otros temas Cuando personas vienen muy preocupado Estará mi ser querido en el cielo conmigo La Biblia tiene una promesa por usted Y este promesa es el libro de Hechos capítulo 16 Y el verso 31 Donde dice Cuando uno crea en el Señor Jesucristo Será salvo tú y tu familia Entonces ¿Cómo podemos en una manera práctica Tener fe para nuestra familia? Mi familia personal Mi matrimonio y mis hijos Y creo que una de las áreas que Karen y yo Siempre tratamos de practicar es crear memorias Por nuestros hijos Y bueno, Karen tiene un par de tips sobre esto No más que nada creo que hay un poder Atrás de crear memorias La cosa es que no tiene que gastar un montón de dinero para hacerlo Puede ser creativa en tu casa Y armar algo que puede crear un momento Que cuando Vamos a decir que tus hijos crezcan Y no queremos esto Pero ¿Qué pasa si ellos se alejan de Dios? O hay una discusión en la casa ¿Qué va a pasar? Durante el tiempo de Navidad O un momento que han creado un recuerdo Ellos van a recordar estos momentos Y eso va a hacer una nostalgia en ellos Van a querer regresar y tener lo que han tenido Yo creo que es muy importante y bien poderoso En cada familia de crear memorias Sí, yo creo algo que Karen siempre ha hecho Por nuestros hijos Y ahora sigue haciéndolo por nuestros nietos Es crear momentos especiales Ella ha sido espectacular No solo Navidad Pero en verano Un tiempo en la familia En la playa O en la casa Momentos como Lo que acabamos de celebrar Fiestas patrias Momentos en los cuales Cada vez que este momento vuelve Recuerden los hijos Y es como una ancla Es una ancla a nuestros hijos Entonces yo le animo Crea memorias por tus hijos Y hazlo cada año Como una tradición familiar Total Una tradición puede ser Semanalmente como una comida familiar Puede ser mensualmente O celebración de cumpleaños Celebración de los diferentes feriados Salidas a un campo con la familia Que llega a ser nuestro lugar Nuestro parque Nuestra playa O nuestra tradición por Navidad Pero crea memorias Que se convierten en tradiciones cada año Y en el futuro Como dijo Karen Sus hijos Van a recordar de estos tiempos Con buenos recuerdos en su corazón Y no apartará de ella Crea memorias por la familia Es una manera muy práctica De proteger su familia Para tener fe Para mi familia Amén Yo le animo Que no falta uno De estos domingos Durante este mes Estaremos hablando Un mes de visión Y parte de lo que creemos Creemos en una familia sólida Cuando la familia es sólida La comunidad es sólida Cuando la familia es fuerte La iglesia también será fuerte Entonces Lo que queremos hacer en la iglesia Es darle las herramientas Para que pueda tener una familia Lo que la Biblia llama invidiable Invidiable en el bueno sentido de la palabra Una familia admirable Porque hay muchas personas heridas En el mundo hoy día Y en estas heridas Muchos no provienen de hogares sólidos A veces hogares divididos Peletos Y cuando llegan a la iglesia Vienen con todas estas heridas Y ellos lo que necesitan Es ver un modelo de una buena familia Mi oración es que este modelo Sea tu familia Que ellos al ver tu familia Pueden decir ¿Qué has hecho para obtener esto? ¿Cómo puedo yo tener la familia? Yo no quiero que cuando tengo hijos Mis hijos sufren Lo que yo he sufrido Entonces Dios Lo que Él hace es Nos ayuda A tener familias fuertes Y llega un momento Que la gente en el mundo dice Yo también quiero esto Como he estado diciendo No necesitamos más protestas En la calle Para mí protestas No es la mejor versión De la iglesia cristiana Lo que necesitamos Son más familias Invidiables Cuando el mundo Mira su familia Comenzarán a decir ¿Qué diferente tienes? Yo quiero Lo que tienes Amén Un par de cosas Solo para mencionarlo Como ya saben Viene nuestro 30 aniversario De la iglesia ¡30 años! Y solo le menciono En contexto Justo la semana pasada Karen y yo Taylor y Jenna También cumplimos 35 años En Perú 35 años De servir Dios Y siempre Mi esposa Hasta a veces Se pone un poco fuerte En esto Pero hay gente Que ha venido Y han dicho Ay que bueno Que ha sido obediente A Dios Nosotros no lo miramos Como obediencia Obediencia Tiene el contexto Como tuve que hacerlo No yo tuve que obedecer Sino al contrario Para Karen y yo No sentimos Que esta fue obediencia Sentimos que Fue nuestro deseo Fue simplemente El anhelo De nuestro corazón Poder servir Dios En esta nación Y en 35 años Y en 35 años Yo digo Gracias a Dios Por lo que Dios Está haciendo 35 años Y lo mejor Sigue siendo Por venir Dicho en paso Ya estamos Ya en las últimas Coordinaciones Para el aniversario De la iglesia De 30 años Y ya creo que Casi casi Ya es seguro Porque nuestro aniversario De 30 años En enero Sería en el estadio Nacional Amén Vamos a estar Vamos a estar Puede imaginar Noche CDB En el estadio Nacional Ya puede imaginar Cómo sería Este domingo Y va a ser Espectacular Ya estamos Ya estamos En las últimas Conversaciones Para cerrar El contrato Hay muchos Que dicen Yo sé Cómo conseguir Descuento Yo no quiero Descuento Quiero pagar El precio Justo Porque somos Cristianos Amén ¿Cuántos Se han dado Cuenta El mundo Hoy día Está herida El Lima Está loca La semana Pasada ¿Cuántos Han preocupado Por la noticia De la semana Pasada Videos Audios Por todo El lugar Gente corrupta Que es Más gente Que creía Y uno Puede Preocupar Y como dije En la mañana Si usted Está preocupado Por las noticias Imagina Su vecino Que no conoce A Dios Si usted Está preocupado Por lo que Está pasando En el mundo Yo estoy Mirando las noticias Y a veces Las noticias Al llegar Es Ay 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 ¿Qué está Pasando Con la corrupción? Lo que está Pasando en Venezuela Me tiene Captado Y estoy orando Por esta nación O lo que está Pasando también En Estados Unidos Con Trump Dios mío ¿Qué más va a hacer? Entonces Siempre uno Viene preocupado Pero si uno Está preocupado Cuanto más La gente Que no conoce A Dios Porque Como estaba diciendo Todo el día Hoy día Mi esperanza No está en la política Mi esperanza Está en Dios Amén Mi esperanza Está en Dios Los políticos Por más Por más Que prometen No puede cambiar El corazón De un hombre Solo Dios Puede cambiar El corazón Del hombre Y por eso Estaba mirando El ejemplo De David Y el rey Saúl La Biblia dice El rey Saúl Gobierno Rey Saúl El gobernante Del tiempo El rey Le entraba Espíritus Locos Le entraba Momentos Y mira Si usted Cree Que hay Un locuría En lo que Está pasando En la política En Perú O en Venezuela O en otros Países Imagina Saúl Ok El rey Saúl Que cuando David Entraba Comenzó De lanzar Lanzas El que Mató Goliat El que Le entregó Los Felisteos En su mano Y ahora Ahí está Saúl Lanzando Lanzas Pero la Biblia Dice David No hizo Protestas Lo que Hizo David Era Alabar Dios Y cuando Él Alababa Dios El espíritu Mal Se fue Del gobierno Lo que Necesitamos Hoy día Son más Gente Que alaba Dios Más Gente En otras Palabras Con una Vida Cristiana Real Para que Cuando el mundo Observa Lo que Pasa Allá Lo que Pasa Aquí Ellos Van a Querer Lo que Pasa Aquí Porque Dios Está Con Nosotros Amén Entonces Ya Prepárese Por el Aniversario Prepárese Por lo que Viene Estoy emocionado Por esto Treinta Años Y Bueno La iglesia Tiene Treinta Años Y pico Porque Estuvimos Como un Anexo Un par De Años Yo Estuve Unos Años Como Pastor En el Cuerpo Pastoral De Catedral De Fe Ahora Estamos Treinta Años Tengo Treinta Y Cinco Años En Perú Y El Martes Karen Y Yo Cumplimos 42 Años De Matrimonio Yo Sé que Ella No Parece Y Yo Si Pero Quiero Darle Un par De Pautas Como Hemos Estado Hablando En El Video Dios Desea Que Su Familia Sea Fuerte Lo Que El Perú Necesita Son Familias Fuertes Y Recuerdo El Testimonio De Lo Que Llevaron Aquí El Día Jueves En La Noche Una Pareja Cuando Ellos Decían José Luis Creo Y Roxana Pero Ellos Decían Este Frase Él Decía Mira Yo Tenía Ya El Abogado Listo Para Firmar Para El Divorcio Tenía Contratado El Psicólogo Para Mis Hijos Para Que Ellos Pasen Este Mal Rato Que Estaba Pasando En Su Familia El Matrimonio Ya No Tenía Futuro Sus Hijos Ya Estaban Preocupados Porque Cuando Separan Los Padres Los Hijos Siempre Sienten Culpables Y Ellos Llegaron Su Matrimonio Hoy Díaz Están Enseñando Muchos Matrimonios Y Fortaleciendo Muchos De Ellos Han Tenido Hijos Después De En Vez De Firmar El Divorcio Nacieron Más Hijos Es Decir Dios Hizo Un Milagro Pero Lo Que Él Dijo Fue Esto Lo Cuando Él Dijo La Verdad Es Que Yo No Sabía Cómo Amar A Mi Esposa Yo No Sabía Cómo Cuántas Vezes Sucede Esto En La Sociedad Hoy Día Porque No Hay Modelos Ya No Hay Antes Había Modelos En La Sociedad Donde Uno Podría Admirar Una Familia Sólida Y Hay Pocos Modelos Ahí Afuera En El Mundo Donde Hay Los Modelos Yo Quiero Que Están Aquí En Camino De Vida Amén Familias Sólidas Familias Fuertes Con Hijos Creciendo En Dios Yo No He Venido De Una Familia Sólida Mi Esposa Tampoco Mi Padre Se Fue De La Casa Cuando Yo Fui Un Bebé De Seis Meses Karen Su Padre Y Su Madre Divorciaron Yo Dije El Otro Día A los 12 O 13 Años Ella Me Contó Era A los Nueve Años Se Separaron Ella Bebía Su Madre La Abandonó Ella Bebía Con Su Padre Que Fue Alcohólico Y Tenía Temor Cada Vez Que Venía El Fin De Semana Los Hijos Miraba Por La Ventana Imagina Niños De Ocho Nueve Diez Años Si Papi Viene Borracho Está Feliz O Está Amargo Porque Cuando Estaba Amargo Les Dio Tanda A Mi Esposa La Unica Razón Que Digo Esto Es Mira Aunque Nosotros En Mi Vida O En La Vida De Mi Esposa No Hemos Tenido Una Familia Ideal En La Iglesia Aprendimos En La Iglesia Había Familias Yo Comencé De Decir Yo Quiero Ser Como Esta Familia Yo Tenía Una Santa Envidia Como Ellos Han Tenido Lo Que Yo No He Tenido Yo Quiero Que Mis Hicos Sean Como Esto Comencé De Observarlos Comencé De Decir Yo Mis Hijos Nunca Han Tenido Que Sufrir Lo Que Yo Sufrí Y Esta Es Mi Oración Por Muchos De Ustedes Amén Si Han Pasado Momentos En Su Vida Lo Mejor Está Por Venir Ahí En La Iglesia Hay Familias Y Hay Cursos Que Damos Cursos De Hombres Cursos De Mujeres Cursos De Matrimonios Cursos Para Los Que Han Acumulado Hábitos En La Vida Como Camino En Libertad Hay Cursos Que Damos Y Estos Cursos Son Para Ayudarte Tener Un Hogar Feliz Fe Para Mi Casa Amén Ahora Hay un Verso En El Antiguo Testamento Que Siempre Es Entre Mis Favoritos Le Vuelvo A Leer Primero De Reyes El Capítulo Ocho Y El Verso Diecisiete Primero De Reyes Ocho Diecisiete Y Una Vez Más Este Salomón El Hijo De Rey David Y El Rey David Había Muerto Y Salomón Ahora Está Cumpliendo El Sueño De Su Padre Y Esto Es Lo Dios Dios Israel Amo Este Verso Porque Mira Una Vez Más David Mi Padre Tuvo En Su Corazón Edificar La Casa De Dios David Mi Padre Tuvo En Su Corazón Edificar La Casa De Dios Y Conocemos Esto Cuando Leemos La Biblia Era David Que Decía Mejor Hace Un Día En La Iglesia Que Mil Fuera De Ella Era David Que Decía Yo Me Alegre Con Los Que Me Decían A La Casa De Dios Iremos Versión Camino De Vida La Iglesia No Es Para Aguantarla La Iglesia Es Para Disfrutarla Amén Yo No Quiero Que La Gente Tiene Que Aguantar La Iglesia No La Iglesia Es Un Lugar De Celebración Es Un Lugar Para La Familia No Hay Mejor Lugar De Crear Tus Hijos Que En La Familia Hay Un Dicho Que Estamos Diciendo Van Oírlo Más En Las Próximas Semanas Pero El Dicho Donde Dice Requiere Un Tribo Para Criar Hijos Requiere Un Tribo En Otras Palabras Si Usted Hoy Dí Es Padre De Familia Usted No Es El Único Que Tiene Influencia En Sus Hijos Hay Otros Voces Y Otros Influencias Que Están Influendo En La Vida De Sus Hijos Y Por Esto Requiere Un Tribo Para Formar Nuestros Hijos Pero Este Depende Del Tribo Depende Del Tribo Hay Y Por Esto Amo Camino De Vida Amo Lo Que Dios Está Haciendo Hay Noticias Que Le Vamos A Diciendo No Sé En Noviembre En El Estadio Nacional Pero Amo Lo Que Dios Está Haciendo En Ver Las Está Haciendo Porque Porque Hay Más Familias Siendo Tocadas Y La Esperanza Para El Perú No Está En La Política Está En Dios Amén Está En Dios Entonces Cuando Veo Lo Que Dios Está Haciendo Mira Lo Que Dios Está Haciendo Es Algo Grande Ahora David Tuvo En Su Corazón La Casa De Dios David Tuvo En Su Corazón La Iglesia Que Diría Sus Hijos Que Hay En Su Corazón O Hijos Que Están Aquí Que Van A Decir Que Está En El Corazón De Tu Padre Que Va A Decir Bueno Mi Padre En Su Corazón Está Cualquier Cosa En El Corazón De Mi Padre Está Su Trabajo El Fútbol El Corazón De Mi Padre Está Y Pueden Nombrar Muchas Cosas La Comida Café Está Mi Corazón A Vezes Pero Que Hay En Su Corazón Y Amo Esto Que David Pudo Transmitir A Su Hijo Lo Que Había En Su Corazón Era La Casa De Dios Es Que Dios Tiene Un Plan Y El Plan De Dios Es Ponerte En Una Familia En Una Familia Ahí Como Dije Yo Llegué A La Iglesia No Tuve Una Familia Ejemplar Pero Gracias A Dios En La Iglesia Aprendí A Ser Un Buen Padre Aunque Nunca Tuve Un Modelo En La Casa En La Iglesia Aprendí A Ser Un Buen Marido Aunque Nunca Tuve Un Padre De Mirar Amar A Mi Madre Nunca Tuve Este Modelo Pero En La Iglesia Y Karen Y Yo Cuando Llegamos A Cristo Y Cuando Ya Dimos La Crianza De Hijos Y Hablamos Con Los Parejas En La Iglesia Que Admiramos Y Gracias A Dios Nuestra Familia Fue Fortalecida Lo Que Quiero Dacer Es No Importa De Donde Viene Su Futuro En Dios Es Bueno Amén Su Futuro En Dios Puede Ser Diferente Y Por Aquellos Matrimonios Que Están Aquí Saben Lo Que Estoy Hablando A A Cosas Que Pasan Es Tarde De Comenzar Ahora Algo Que Dios Quiere Es Él Quiere Unirnos En Familias David Tuvo En Su Corazón Yo Quiero Que No Solo Mis Hijos Pero Mis Hijos Espirituales Quiero Que Todos Sepan Esto Lo Que Hay En Mi Corazón Es Alcanzar Uno Más Alcanzar Con Sillas De Ruedas Muchos De Repente Si Son Nuevos Nos Habla O Nos Oye Hablar De Sillas De Ruedas Porque Habla De Sillas De Ruedas Es Que Camino De Vida A lo Largo De Estos Últimos Siete Ocho Años Hemos Regalado Regalado Más De 60 Mil Sillas De Ruedas A Personas Discapacitadas En Perú En Perú Creo Creo Que La La Cifra Última Es Como 62 Mil Y La Semana Pasada Estuvimos En Cusco Con Los De Guera Entregando Sillas De Ruedas Cuantos Cuantos De Guera Estaban Cusco Amén Cuantos Fue La Primera Vez Que Entregaron Sillas De Ruedas La Primera Ahí Está Adelante Divertido No Esa Ver Una Vida Transformada Vale La Pena Ver Lo Que Dios Puede Hacer Ahora El Propósito De Dios Es Esto Él Toma Gente Sola Y Los Coloca En Familia Yo Andaba Sola En Mi Vida Pero Me Puso En Una Familia La Iglesia Y Ahora Tengo Una Familia Tiene Esa Familia Esa Plan De Dios La Manera De Ver El Futuro Del Perú Ser Sanado Son Familias Como A veces Digo Muchas Veces Se Reúnen Conmigo Candidatos A la Alcaldía Y Es Curioso Porque Piensan Que Voy A Apoyarlos Pidiendo Que Ustedes Voten Camino De Vida Es Apolítico Pero Hablo Con Ellos Lo Que Yo Les Digo Es Yo Soy Tu Pastor Y Me Creen Tú Necesitas Un Buen Pastor Cuando Llegas Allá Para Orar Por Ti Ayudarte Y Me Creen Algunos No Todos Pero Es Interesante Porque Siempre Están Hablando Bueno Yo Quiero Yo Quiero Yo Quiero Más Seguridad En La Calle Yo Quiero Más Protección En La Calle Y Yo Digo Estás Viendo El La Como Se Lama El Efecto No La Causa Ellos Me Dicen Que Es La Causa La Causa De Los Males De La Sociedad Es El Desquebrantamiento De La Familia Y La Razón Principal Por El Desquebrantamiento De La Familia Es La Inmadurez De Los Hombres Y El Por Que Los Hombres Son Inmaduros Porque Ya No Hay Modelos De Hombres Maduros Y Venga La Iglesia Toma Hombre Al Máximo Le Enseñamos Cómo Ser Un Buen Marido Cómo Ser Un Buen Padre Le Enseñaremos Cómo Amar La Madre De Tus Hijos Le Enseñaremos Cómo Tener Un Hogar Feliz Le Enseñaremos ¿Por qué? Porque Cuando Mami Y Papi Se Amen Y Los Hijos Están Bajo La Protección De Un Madre Y Un Padre En La Casa Las Estatísticas Científicas Lo Han Demostrado Más Que Puede Es Abrumador Las Estatísticas Que Demuestra Cuando Mami Papi Están En La Casa Los Hijos Crescen Rectos Pero Cuando Uno Se Va Mayormente Es El Hombre Pero A veces También Es La Madre Que Se Va De La Casa Cuando Uno Se Va Ahora Es Una Sola Que Tiene Que Trabajar Y Criar Hijos Y Cuando Es Uno Solo Que Tiene Que Trabajar Y Dar El Trabajo De Crianza Sus Hijos Al Colegio O Otro Lugar Y El Tribo Que Está Influendo Sus Hijos No Es La Lo Mejor Lo Mejor Es Cuando El Tribo Que Influencia Sus Hijos Principalmente Es Un Madre Y Un Padre En Casa Los Estatísticos Son Abrumadores Cuando Hay Un Madre Y Padre En Casa Y Yo Le Animo Mira Si Ha Venido Con Familias Heridas Dios Tiene Un Plan Mejor Para Ti Amén Fe Para Su Familia Lo Que El Enemigo Va A Tratar De Hacer Lo Que Dios Quiere Hacer Es Unirte En Una Familia No Solo El Núcleo De Su Familia En Casa Una Familia Grande Gracias A Dios Camino De Vida Es Mi Familia Pero Es Mi Tribo Amén Somos Parte De Un Gran Tribo En Esta Casa Gracias A Dios Y Cuando Crecemos Con Gente Bajo Una Misma Visión Bajo El Mismo Pasión Bajo La Misma Enseñanza Cada Domingo Lo Que Pasa Es Que Nuestros Hijos Se Hacen Amigos Y Van Creciendo Juntos Y Nuestras Familias Mis Amigos Ya Comienzan A Ser Los De La Iglesia Y Nos Animamos Mutuamente Y En Este Gran Tribo No Es Solo Esto Estoy Entusiasmado Por El Estadio Nacional Porque Yo Quiero Que Todos Vean Toda La Iglesia Ahorita Tres Más Noche CDB Hay Uno En Lince Uno En San Miguel Algunos De Ustedes Han Ido A San Miguel Un Par Ok Cuantos Han Ido A Lince Cuantos Han Ido A Mire Flores Cuantos Nunca Han Ido Otra Iglesia Esta Es Tu Casa Yo Quiero Que Vean Toda La Iglesia Los Seis Sedes Juntos Alabando Dios En Un Gran Noche CDB Y Pueden Jalar Amigos Con Usted También Amén En Una Celebración Ya No Ya Va A Ser Espectacular Ahora Lo Que El Enemigo Va Querer Hacer Es Separarte El Trata De Separar La Biblia Dice Dios Tome Gente Solitario Y Los Coloquen Familias Lo Que El Diablo Hace Toma Gente En Familias Y Los Hace Solitario Los Separa Los Quita Del Camino Hay Un Verso Que Siempre Uso En La Iglesia Amo Este Verso Isaías 65 Es Donde Dice El Vino Nuevo Se En El Rácimo Que Pasa Que Hay En El Rácimo Uvas Ok Y Y Uvas Conectado A La Vid Conectado Al Rácimo Hay Jugo Hay Vida La Biblia Misma Dice Jesús Es El El La 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 Vid Nosotros Somos Las Uvas Versión Robert ¿Qué Pasa Cuando Saques Una Uva De La Vid Y Le Pones Aparte Ya Deben Saber ¿Qué Pasa Se Seca Y Se Convierte En Hay Muchos Cristianos Con Cara De Pasa Porque Se Han Desconectado De La Vid Y Del Rácimo Amén No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Dios Nos Ha Hecho Para Ponernos En Una Familia Hay Cristianos Todavía Son Dulces Pero Secos Ya Son Pasas Ok Pero Conectado A la Vid Conectado Al Rácimo Es Una Familia La Fuerza Está Cuando Estamos Unidos Y Lo Que Dios Quiere Hacer Es Ponernos En Una Familia El Tribo Que Nos Ayuda Formar No Solo Mi Familia Nos Da Herramientas Yo animo Otros Otros Me anima Mutuamente Aprendemos En nuestra Familia Entonces Lo que Vemos En esto Es La Casa De Dios Yo por Esto Y voy Terminando Con esto En un Momento Pero Pero David Amaba La Casa De Dios Su Hijo Lo Sabía Yo Creo Que Mis Hijo Saben Cuanto Karen Y Yo Amamos La Iglesia Saben Porque Han Vivido Con Nosotros Ya 36 Años 36 Años Jenna Llegó Aquí De Un Bebé De Un Año Y Medio En Pañales Todavía Y era Antes De Pañales Descartables Cuando Tuvimos Que Lavarlos Yo Lavé Los Pañales De Jenna Y No Quisiera Otra Cosa En La Vida Que Ver Lo Que Dios Ha Hecho En Mi Familia Fe Para Tu Familia Es Cuando Está Plantado En La Casa De Dios Fe Para Tu Familia Solo No Puede Cuando Uno Comienza A Dar Solo Recuerda La Oración Del Diablo Que Es La Oración Del Diablo Déjame Solo Déjame Solo Yo No Quiero Nadie Déjame Solo La Biblia Dice No Es Bueno Que El Hombre Ande Solo Dios Te Ha Formado Dios Te Ha Creado Para Que Andes En Familia Y Andes En Un Tribo Como Una Iglesia Como Esto Es Lo Mejor ¿Por Qué? Porque Juntos Marchamos Adelante Para Hacer Una Gran Obra De Dios En Este Més De Visión Seguiremos Hablando La Próxima Semana Visión Fe 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 El Futuro De Tus Hijos Amén Y Los Que No Tienen Hijos Fe Para El Futuro De Tu Pareja Y Los Hijos Que Dios Te Darán Amén Porque Dios Quiere Hacer Su Vida Envidiable Admirado Por Otras Personas Padre Te Damos Gracias Por Este Precioso Tiempo De Estar En La Casa Estar En Familia En Camino De Vida Y Ver Todo Lo Que Estás Haciendo A Través De Nuestra Iglesia Señor Al Ver Los Viajes Misioneros Que Han Hecho Los Jóvenes Y Al Ver Señor Lo Que Han Hecho En Servilución Durante Esta Semana Los Los Payasos Que Han Ido A Los Hospitales Señor Gracias Por Todo Lo Que Está Saliendo De Esta Iglesia Pero Señor Lima Te Necesita El Perú Te Necesita Las Noticias En El Mundo Son Malos Pero Mi Esperanza No Está En El Mundo Está En Jesús Señor Venga A Esta Ciudad Usa Nuestra Iglesia En El Nombre De Jesús Amén Amén Yo Quiero Gracias Quiero Hacer Una Oración Más Si usted Está Aquí En Esta Noche Por La Primera Vez Que Dios Los Bendiga Dios Tiene Buenos Planes Por Usted Dios Te Ama Más Que Usted Puede Imaginar Pero Algunos Dirán Si Dios Me Ama Porque Hay Tanto Lío En Mi Vida Porque Tanto Problema Recuerda Dios No Es El Problema Él Es La Solución Ok El Mundo Está Herido Porque Se Alejo De Dios Cuando Cuando Volvemos A Dios Comienza A Alinear Nuestra Vida Primero Entonces El Primer Paso Es decir Jesús Yo creo En Ti Hay Muchos Que Creen Que Son Cristianos Porque Mami Papi Abuela Fue Si Usted Tiene Parientes Cristianos Dichoso Es Usted Tiene Personas En Su Vida Que Han Establecido El Valor Cristiano En Su Vida Pero Recuerda Dios No Tiene Nietos Solo Tiene Hijos Y Dios Te Ama Pero El Amor De Dios Es Perfecto Perfecto Amor Nunca Es Obligación Nadie Puede Obligar Amar Nadie Puede Forzar El Amor El Amor Solo Es Real Cuando Es Voluntad Propio Dios Te Ama Pero Él Espera Que Usted Abre Su Corazón Y Si Usted Lo Hace Él Entra Y Comienza En Caminar Contigo Yo Quiero Orar Con Usted Si Ha Venido Aquí En Esta Noche Por La Primera Vez Puedo Tener El Honor De Orar Con Usted Por Un Momento privacidad Nadie Mirando Si Usted Dice Yo Necesito Esto Yo Deseo Tener Esta Certeza Que Jesús Está En Mi Vida Yo Quiero Abrir Mi Corazón A Él Si Nunca Has Hecho Esta Oración Si Usted Desea Hacerlo Conmigo En Esta Noche No Le Voy A Abargonzar Pero Si Quiero Ver Con Quien Estoy Orando Sería Tan Amable Si Este Si Levantar Su Mano Quiero Ver Con Quien Estoy Orando Cuántos Hay Aquí Señorita Atrás Dios Le Bendiga Caballero Gracias Atrás Caballero Dios Le Bendiga Señorita También Joven Dios Te Bendiga Caballero Gracias Hay Varios Con Sus Manos Levantadas Ustedes Arriba Amén Jóvenes Dios Les Bendiga Cuántos Más Desea Hacer Esta Oración Veo Sus Manos Por Este Lado Dios Los Bendiga Gracias Hay Varios Que Están Aquí Dios Les Bendiga Bajen Sus Manos Ahora Voy a Hacer Una Sencilla Oración Los Que Han Levantado Su Mano Yo Les Invito Repita Esta Oración Conmigo Diga Estas Palabras Con Sinceridad A Jesús Y En Sus Propias Palabras Repite Conmigo Esta Oración También Pedimos Que Cierren Los Ojos Días No Para No Distraerse Con La Persona Que Está A Su Lado Por Un Momento Es Solo Usted Y Jesús Haga Como Si Fue Un Altar En Su Mente Y Diga Estas Palabras A Él Yo Invito El Resto De La Congregación Que Nos Acompañen Repite Conmigo Esta Oración Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Hoy Día Yo El Resto De Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Amén Demos Un Aplauso Por Los Que Han Hecho Esta Oración Y Una Vez Más Si Has Hecho Esta Oración Hoy Por La Primera Vez Quiero Animarle No Lo Dejas Así Nomás Puedes Crecer En La Fe Cuando Uno Comienza Con Esta Oración La Biblia Dice Es Como Una Semilla Que Ha Entrado Su Corazón Es Semilla Porque Tiene Potencial De Crecer Usted Puede Crecer En Fe Cristiana Como Crecemos En La Fe Uno Cuando Leyes Tu Biblia Dos Cuando Juntes Con Otros Amigos Que Tiene El Mismo Valor De Poner Dios Como Parte Central De Su Vida En Otras Palabras Vuelve A La Iglesia Que Este Sea Tu Tribo Ok Sea Parte De Esto Y Va Ver Como Usted Anima Gente Te Anima Y Juntos Podemos Crecer En Dios Dos Cosas Más Tenemos Un Presente Por Todos Quien Hecho Esta Oración No Se Vaya Sin Recibir Este Pequeño Presente Saliendo De Este Patio A La Mano Derecha Hay Un Todo Bajo El Todo Un Grupo De Amigos Ahí Que Dice A Sala De Bienvenida Acerca Ellos Solo Diga He 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 La Oración Te Van A Dar Un Pequeño Presente También Le Van Hablar Acerca Del Curso Crecer Yo Le Animo Mira Un Horario Tome El Curso Lo Más Antes Que Pueda Calientita Si Puede Porque En El Curso Le Va Responder Preguntas Como Quiero Leer La Biblia Pero No Sé Dónde Empezar Ok O Cómo Puedes Saber Que Crea La Iglesia Y Cómo Puedes Ser Parte De Camino De Crecer Ellos Cuando Te Dan El Regalo Pueden Hablar De Los Diferentes Horarios Que Hay Y Ya Se Va Mi Voz Entonces Vienen Los Músicos Póngase De Pie Vamos A Alabar Dios Preguntas Ti Mis Ojos Te Opondré Y No Miraré Atrás El Pasado Ya Dejé Al Ringo De Tu Corazón Sintoniza Mi Andar Quiero Es Ver Tu Voluntar Y Quiero A Ti A Tu Verdad Alíne A Tus Pasos Y Mi Corazón No Dude Amor Mi Futur Sin Temor A Tus Brazos Correré A Ti Mi Vida Entregaré Y Cumpriré Esos Planes Hunde Bien Fuerte Haz Tu Voluntad Haz Tu Voluntad En Cada paso Lo que yo Ve Quiero Reflejarte Dios Que Tu Luz Veja En Mi Guíame Y guíame A Ti A Tu Verdad A Ni Ni Mi Mi Corazón No Dudará Que Si Tú No Estás En Sin Vos A Tus Tras Correré A Ti Mi Vida Entregaré Que Tus planes Resume bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad ¡Vamos uno! Y guíame a ti, a tu verdad Alí Y mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Y guíame a ti, a tu verdad Alí, alí, a mis pasos Y mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor, a tus brazos correré A ti Mi vida entregaré Daré Que tus manos no te vienes Haz tu voluntad Sin temor, a tus brazos correré A ti Mi vida entregaré Que tus manos no te vienes Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Tomate Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Mirar Mirar Volarte mi corazón Junto a ti Nada te encontrará Nada te encontrará Y el cielo no te amar Nada podrá tener Tu amor Tu amor es real No fallará No fallará No fallará No fallar, no fallará No fallará No fallará Oh, 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 oh No fallará Estás aquí siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón, en ti Jesús yo soy libre Tu amor es real, tu amor es real En tu corazón me encuentro, me encuentro No me dejarás, soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real, nunca me faltará, no fallará Y nuestro control se escapa, tu amor Estás aquí y siempre te encerra Llenas de vida mi corazón, en ti Jesús yo soy libre Tu amor es real, tu amor es real Estás aquí y siempre te encerra Llenas de vida mi corazón, en ti Jesús yo soy libre Tu amor es real, tu amor es real Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar Llenas de mi corazón, junto a ti ¡Arriba! Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real En tu corazón, en ti Jesús yo soy libre Estás aquí y siempre te encerra Llenas de vida mi corazón, en ti Jesús yo soy libre Vamos a despegar, vamos a despegar, vamos a despegar ¡Vocés! He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad Soy joven por ser que en ti tú eres mi rey Con el sol brillando, aquí está El color de toda la oscuridad Rebozón, el color de la oscuridad Vida tú me Vida tú me Tú me guías a cada paso Suficiente es tu amor Existe mejor decisión Quedarte en mi vida, Señor Con el sol brillando, aquí está Con el color de toda la oscuridad Vida tú me guías a cada paso Con el color de toda la oscuridad Con el color de toda la oscuridad De lo que te puedo imaginar A tu libertad te puedo entrar Eres todo lo que te quiero imaginar Todos juntos Como el sol brillando en majestad El color transformó El color transformó la oscuridad Nuevo sol Encontré mi venida Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Mi vida nuevo soy Mi vida que me da Todo me lleva mucho más allá De lo que no puedo imaginar Tu vida ya no puedo entrar Yo lo que quiero es más Iglesia la hemos pasado increíble hoy día Fue para mi familia ¿Cuántos creen eso? Tenemos toda una semana Para compartir A las personas que lo necesitan Así que sigamos siendo luz Invitemos gente a la iglesia Los amamos un montón Nos vemos la próxima semana Que Dios los bendiga Música 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 Música